Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana en HD. Hola, ¿qué tal están? Gracias por estar con nosotros en 11 Noticias Meridiano este lunes 10 de enero del año 2022. Por supuesto, estamos listos desde los estudios de Canal 11, así como un gran equipo a nivel nacional para llevar las noticias más importantes hasta sus hogares. Este mediodía les saluda Fernando Arteaga, por supuesto, en compañía de Judit Pellino. Hola, Judit. Fernando, es un gusto saludarle a usted. Andamos combinados de rosado, pero estamos listos nosotros para informarle a la población hondureña preocupante lo que está pasando con las enfermedades respiratorias en el país, así como en San Pedro Sula. Chile Martínez nos informa que ya los hospitales sanpedranos están rebasando las atenciones. Esto en las últimas horas. Con usted, Chile, adelante. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, el gremio médico ha informado que los hospitales sanpedranos han rebasado su límite ocupacional debido a la COVID. Escuchemos algunas reacciones. Solo en un turno del día de ayer se atendieron 189 pacientes y ya tenemos una tasa de positividad alrededor del 35% para COVID-19. Ingresamos 10 pacientes a nuestro hospital. Esto quiere decir que el COVID va en aumento ya exponencial. Y quizás aquí el dato más preocupante es para las personas vacunadas. ¿Y por qué les digo esto? Porque las personas vacunadas creen que tienen licencia para quitarse la mascarilla. Y esto no es así. Las vacunas no evitan que usted se contagie de COVID. Las vacunas entrenan al cuerpo para defenderse del COVID. ¿Y qué está sucediendo? Ellos nos dicen en el transporte urbano me quité la mascarilla o en un grupo de amigos que yo los vi asintomáticos a todos y que estaban vacunados nos reunimos y ahí salió pegado 3, 4 personas. Esto quiere decir que el virus está circulando y en la gran mayoría de los vacunados es asintomático, pero estos tienen la capacidad de infectar a la población. Por lo tanto, ponerse la vacuna es lo más indicado, pero no quitarse la mascarilla. Y la buena noticia que le tengo es que los días de estancia de los vacunados y lo demuestra el Hospital Móvil del Catarino son menos. En promedio de 3 a 4 días contra antes eran al inicio de la pandemia con no vacunados hasta de 10 días. Por lo tanto, la vacuna es la mejor opción. Bien, lamentablemente en la ciudad de San Pedro Sula es donde se encuentran en estado crítico los hospitales sanpedranos al no tener triajes hubo una sala de estabilización para poder ingresar a otros pacientes. Con este contacto yo retorno con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Shirley. Y en el departamento de Francisco Mora San, nuestro compañero Guillermo Paz Manoel nos informa sobre preocupantes niveles de positividad que se han venido incrementando desde días anteriores. Guillermo. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11 me acompaña el doctor Homer Mejía. Él es el coordinador de enfermedades transmisibles de la Secretaría de Salud Pública. Doctor, inicialmente la positividad del COVID-19, doctor, y sus nuevas variables va en aumento cada día. Sí, con respecto, estábamos observando la ocupación hospitalaria. Hemos tenido 58 nuevos ingresos el día de ayer. Esto va incrementándose cada día. Estamos en una ocupación de un 27% a nivel nacional de hospitalización. Nos preocupa porque cada vez vemos que se está incrementando paulatinamente. Hay una tendencia ascendente y que esto lo podemos frenar solamente con dos cosas fundamentales. La práctica de las medidas de bioseguridad, continuar con la mascarilla, evitar asistir a lugares muy concurridos y la vacunación. Es fundamental que las personas tengan aplicadas las dos dosis y sumado a esto la dosis de refuerzo para poder tener una protección inmunológica suficiente y evitar que los casos lleguen a hospital. Nosotros cuando tenemos este número de ingresos a nivel hospitalario preguntamos sus antecedentes de vacunación y la mayoría de las personas que vemos que en este momento están ocupando las camas de los hospitales son personas que no tienen el esquema de vacunación completo. Algunas ni siquiera se han vacunado. Entonces es fundamental que la población haga caso. O sea, tome conciencia. No esperemos que se esté muriendo una gran cantidad de personas para reaccionar. Nosotros los hondureños lamentablemente tenemos esta costumbre de ya cuando tenemos el agua hasta el cuello empezar a reaccionar. Entonces la prevención es fundamental. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del doctor Homer Mejía. Él es el coordinador de enfermedades transmisibles de la CESAL. Con estos detalles vamos a los estudios con ustedes. Buenas tardes compañeros. Muy bien, buenas tardes para usted también Guillermo Paz. Manuel también pues les damos a conocer. Si me dicen mis compañeros quién está listo y hasta dónde nos trasladamos. Gisela Calix también pues tiene información reciente. Ya Fernando Arteaga, las autoridades han dado a conocer pues este hallazgo en aguas de Belice. Ahí en Belmopan pues habría salido una lancha y desde Puerto Cortés pues han encontrado un chaleco. salvavidas y también la llave de un jet ski. Se presume hasta el momento, esto no se puede confirmar, que podrían ser las mismas que pudo haber portado el día sábado en la isla de Roatán cuando desapareció la joven Angie Samantha Peña. Nosotros tenemos pues por parte de las autoridades reacciones de la DPI y esto es lo que nos han dicho. Bien, esto es lo que tenemos hasta ahora y se conoce Fernando Arteaga. Un equipo de Puerto Cortés salió pues hasta en esta búsqueda que se mantiene de manera permanente y el padre de Angie Peña, que también trataremos de tenerlo más adelante en una comunicación vía teléfono, ha dado a conocer que él mismo contrató parte de este equipo, estas lanchas para que sigan con la búsqueda de su hija, pero lo que han encontrado son este chaleco que tenemos en pantalla y hay también la llave de un jet ski, que ojo, podemos decir, se presume que podrían ser las mismas que portaba el día que desapareció Angie Samantha Peña. Ahora todo esto viene a darle una pizca de esperanza a la familia de Angie al observar que posiblemente estos artículos, este chaleco antibalas, este chaleco salvavidas, perdón, y también una llave de un jet ski, podrían ser, podrían haber sido portados por la joven Angie Peña, sin embargo, tienen que continuar con esta búsqueda, tienen que poder realizar todo lo necesario para poder aclarar todo este tema y que lo más importante es que se logre dar con el paradero de la joven Angie. Fernando, no queremos tampoco nosotros estar presumiendo cosas, pero esto vendría, como dice usted, el padre ha insistido en que su hija se encuentra secuestrada y no hay manera que el jet ski funcione sin llave. Es por esta razón, bueno, que, como dice usted, traería alguna pizca de esperanza a los familiares, pero escuchemos mejor a las autoridades lo que han dicho en torno al hallazgo de estos objetos en las aguas de Belize. Este proceso en torno al caso de la desaparecida hace varios días, específicamente el primero de enero del 2022, cuando ha desaparecido lo que es esta joven Angie Peña. Es importante como antecedente mencionar que un día anterior también se dio otro acto similar con estas corrientes marínimas en ese mismo sector, en el cual, pues, gracias a Dios no hubo nada que lamentar. Hoy se realiza una diligencia por parte de estos investigadores que van en camino hacia este Cayo Glover de Belize para lograr a recuperar y tomar declaraciones, hacer el decomiso correspondiente de una posible evidencia. Estamos hablando de un chaleco como instrumento para salvar vidas. En ese sentido, pues, se trae para tierras hondureñas para hacer el proceso de análisis correspondiente, haciendo una recolección de posibles fluidos o líquidos que se encuentren en el mismo, para ver si tiene relación, si este era el chaleco que portaba Angie Peña cuando se dirigió hacia el fondo del mar. También se encontró adherido a este chaleco una cinta que va enlazada con la llave. Esta siempre lo usa como mecanismo que si algo pasa con la persona turista que va ahí, pues, pueda apagarse la moto acuática y así, pues, desligarse entre la persona y la moto y poder volver a prenderla nuevamente. En ese sentido, se sigue trabajando para ver si tiene algún tipo de relación con lo encontrado. Se hizo otra inspección y aparecen chalecos similares para poder cocatenarlos y compararlos. Con este tipo de indicios, ¿por qué hipótesis estarían trabajando ustedes? Bueno, la palabra hipótesis son suposiciones y esas suposiciones, por ahora, la que más se va acercando con las diligencias investigativas ha sido una hipótesis accidental, aunque muchos comentan el secuestro y el rapto, pero todavía no ha reunido las condiciones ni los elementos penales para decir que se trata de tanto el secuestro, como lo indique el código, como la privación injusta de libertad o el rapto, que ya lo tipifica también este mismo código. En ese sentido, pues, se sigue trabajando y la DPI trata de ser responsable para poder tener este caso ya diligenciado en coordinación con el Ministerio Público. No, 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 ella solo dice que vas a informar. Bien, las declaraciones del agente de la Dirección Policial de Investigaciones, el portavoz más bien, Cristian Nolasco, y que precisamente da detalles acerca de todo lo que se conoce hasta los momentos, de los detalles en cuanto a esta jetski en la que se trasladaba. Ella estaba el sábado anterior, el primero de enero, se encontraba disfrutando en Ruatán. Sin embargo, ya han sido una semana bastante angustiosa porque hasta este momento hay una pista y es el hallazgo de este chaleco que supuestamente andaba Angie, así como también las llaves de la jetski. Serán las autoridades que estarán dando los detalles precisamente y que estarán dando respuesta a la familia de las amistades que están buscando y no se cansan, Judit, para poder, porque tienen la esperanza de poder encontrar a la joven de 22 años, Angie Peña, de 22 años de edad. Vamos a continuar entonces con 11 noticias y vamos hasta el departamento de Lloro, municipio de Olanchito, con nuestro compañero Mario Cano, que en temas de salud nos da a conocer que incrementan los pacientes con síntomas de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias en el policlínico de Olanchito. Vamos, Mario Cano, con usted. Muchas gracias, compañeros. En 11 noticias, Meridiano. Hemos llegado al policlínico de Olanchito, especialmente al triaje, ya que en los últimos días se han incrementado los pacientes con síntomas de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Escuchemos al doctor Denis Antunes, director del policlínico. Tenemos una alza increíble de pacientes, no solo en la parte interior de lo que es el policlínico, sino que también aquí en la parte donde rendemos nosotros en el triaje. La mayor parte de estas enfermedades últimamente vienen con un cuadro respiratorio bastante marcado. ¿Cuántos pacientes están llegando al triaje del policlínico? Es bastante variable el número, pero hay días que solo en la parte posterior de aquí el triaje tal vez algunas 70 personas. Con el cierre también de lo que es el triaje municipal, creo que ya era esperado que realmente el hospital y nosotros íbamos a tener una gran demanda de pacientes. No esperábamos tener este aumento de casos respiratorios, pero hay un montón de enfermedades virales que en estos momentos creo que están provocando también este gran número de pacientes. ¿Qué porcentaje son pacientes con síntomas de COVID y qué pacientes son también los apuchados de otras enfermedades? Bueno, la verdad en este momento aquí nosotros como miramos absolutamente todo, como no se da basta en la parte interna de solo tener un médico ahí adentro, también estamos viendo lo que son las consultas generales. Sí se está realizando bastantes pruebas de COVID, tal vez solo un 50% de positividad en estos momentos. Lo más importante es que nos hablaba el doctor Denis Antunes y que ante el 50% de contagio de pacientes que están acudiendo a este centro asistencial hace el llamado a la población para que tome todas las medidas de bioseguridad y se proteja contra el COVID-19. Mario Luis Meléndez en cámaras, compañeros en 11 Noticias Meridiano, regreso con ustedes. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para usted también Mario Cano, de inmediato ingresamos a nuestro portal de noticias www.11noticias.hn para darle a conocer a usted los cambios en los horarios donde pues se estará brindando este servicio de vacunación para protegerlo a usted contra el COVID-19 porque ha sido ampliado hasta las 7 de la noche por parte de las autoridades de salud. La ministra Alba Consuelo Flores informó que la población hondureña ya podrá inocularse hasta las 7 de la noche. Anteriormente los centros de vacunación atendían hasta las 6 de la tarde, bueno, en algunos lugares hasta las 2 de la tarde. En tal sentido la ministra señaló que con esta extensión de horario se espera una mayor afluencia de personas para vacunarse contra este patógeno viral. Las autoridades sanitarias instan además a la población a mantener las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia ante este letal virus y nuevas variantes y todo tipo de virus que está circulando en el ambiente y que siempre Fernando es bueno protegerse con una mascarilla y además el lavado frecuente de manos. Pero tenemos más información. Precisamente cambiamos de tema, vamos con nuestra compañera Kimberly Espinosa, ella ya nos trae un informe y es que el alcalde electo de la capital de la república, el licenciado Jorge Aldana, ha anunciado una auditoría forense a el trans 450. Kimberly Espinosa con los detalles, adelante. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11 Noticias, me acompaña el alcalde electo del distrito central, Jorge Aldana, sobre este anuncio que usted ha manifestado. ¿Habrá una auditoría al fallido proyecto del trans 400? Sí, nosotros hemos hecho valoraciones con el equipo técnico y creemos que para tomar una decisión inteligente con el tema del trans es importante llevar a cabo una auditoría forense sobre todo el procedimiento y lo demás que hoy tiene ahí una obra que fue inaugurada hace muchos años frente a nuestros ojos totalmente fallida y fracasada. No queremos nosotros señalar responsabilidades, no estamos en eso, pero sí creemos que es importante tener una auditoría que nos permite tomar la decisión correcta. Decisión para poder vender, bueno, seguimos con el trans, lo ponemos a funcionar o esa decisión que nos diga cerremos el trans y abramos las 10. Habrá que considerar esa decisión basada en información real, objetiva, sin sectarismo político, sin seco político, sino que pensando en el bienestar de la población. ¿Cuánto tiempo se podría echar andar en la auditoría? No le puedo dar detalles específicos, apenas es una iniciativa que ha surgido en los equipos de trabajo. Ya estamos hablando con las personas indicadas para que nos puedan dar tiempos, momentos, sobre todo en el momento que les vamos a dar una respuesta urgente al pueblo capitalino sobre una obra que seguimos pagando, que es millonaria y que hoy se convirtió en un monumento a la corrupción y que el pueblo quiere saber si eso va a poder funcionar o si al final es un proyecto que debe declararse totalmente fracasado. El PIB tiene responsabilidad enorme sobre este proyecto porque el PIB lo ha financiado y lo siguió financiando a sabiendas del fracaso que se venía evidenciando frente a los ojos de todo el mundo. No se trata de echar responsabilidades sobre nadie, nosotros queremos venir aquí a trabajar fuertemente para el bienestar del pueblo y de los capitalinos y creemos que es importante saber determinar en base a un proceso auditado, correcto, por técnicos y profesionales si esa obra vale la pena ponerle funcionamiento o habrá que tomar otras decisiones sobre ella. Gracias a Jorge Aldana con estos detalles yo retorno con usted a el estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también Fernando Arteaga. Bien, gracias a nuestra compañera Kimberly Espinosa quien nos daba detalles acerca de esta auditoría forense que se ha anunciado por parte del alcalde electo de la capital licenciado Jorge Aldana Judit. Así es Fernando pero está listo el periodista René Amaya nos da a conocer en torno a esta ley de secretos y los abusos que se podrían haber cometido durante esta gestión amparados en esta ley y también expertos en derecho le dicen a René Amaya que tendrían que ser los nuevos parlamentarios en torno a esta ley. René con usted. Buenas tardes compañeros así es me encuentro con el abogado Raúl Pineda Alvarado abogado lo que ha surgido es que no se sabe dónde están los 20 mil millones por la tasa de seguridad se debe todavía más de 3 mil millones y nadie da explicaciones ¿se debe de reformar esta ley o debe de desaparecer esta ley de secreto abogado? porque en base a esta ley se están haciendo muchas cosas que nadie sabe. todos los gobiernos todos los estados requieren algún nivel de secretividad en situaciones excepcionales pero aquí la ley de secreto sirvió para encubrir una serie de actos de corrupción y en el caso particular de la tasa de seguridad que fue un modelo copiado de Colombia sirvió para encauzar y cubrir con un manto de impunidad una serie de actos que ciertamente son vergonzosos gastos que se orientaron a temas que no son precisamente de seguridad y que al final sirvieron para fortalecer el control de un régimen sobre instituciones como la policía y las fuerzas armadas y aún algunos partidos políticos a efecto de mantenerse en el poder yo creo que si debe haber una nueva ley de secretos limitando los secretos a lo que debe ser secreto y haciendo un informe pormenorizado de en que se gastó la tasa de seguridad muchas gracias al abogado Raúl Pineda Alvarado dándonos un poco de asesoría a los hondureños y a las mismas autoridades entrantes de lo que se debe hacer con esta ley de secretos para poder evitar estos abusos que se cometieron en estos años anteriores durante estas últimas administraciones vamos a tener más detalles en las próximas emisiones con ustedes adelante gracias René Amaya cambiamos de tema vamos en vivo con Kelly Olivera quien se encuentra en una conferencia de prensa que se está brindando este día por parte de autoridades del Banco Central de Honduras Kelly Olivera adelante presidente del Banco Central los temas macroeconómicos que pues han dado las cifras del último de resolver así como tú decías sí los poderes son independientes teníamos como meta entregar esa ley en 2010 precisamente últimamente incluso se aprobaron como la ley de mercado ahí depende de cada poder legislativo o su independencia presidente en este momento ¿cómo cierra la inflación el crecimiento económico la proyección que hay para el año 2021? sí la inflación como lo vimos y lo pueden ver ustedes hoy en el boletín cerró con 5.32% el crecimiento económico para este año 2020 sigue estimándose entre 12% nada más que más cercano a 12% y pudimos compartir con ustedes que no solo es un efecto rebote porque si comparamos el PIB en valores constantes nuestra estimación nos indica que esos valores van a ser mayores no solo al año anterior sino al año 2019 antes de la pandemia ¿queda abierta las puertas para que el nuevo gobierno pueda negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? las autoridades las autoridades entrantes tomarán la decisión lo que sí estoy seguro es que el FMI va a estar siempre dispuesto a apoyar al país ¿por qué ese crecimiento no es un efecto rebote? se dice que es efecto rebote porque se cayó tan bajo en el 2020 que tenía que crecer alta entonces sí es un efecto rebote ahora hay que compararlo entonces cómo era el PIB en el 2019 en valores no en porcentaje de crecimiento si lo comparamos en valores nuestras estimaciones del PIB para este año nos dicen que va a ser mayor al 2019 entonces el crecimiento en el año 2021 fue tan grande que sobre va a pasar el valor del PIB de antes de la pandemia sectores como maquilas comercio exportaciones creciendo a 20% precios de café precios de aceite de palma remesas la inversión privada la inversión pública todo eso se unió para precisamente dar este esta nueva proyección de crecimiento económico y como te digo en valores constantes estimamos que incluso va a ser mayor antes de la pandemia importante hablaba del impacto escuchábamos al presidente del Banco Central de Honduras al licenciado Wilfredo Cerrato quien dialogaba también con nuestra compañera Kelly Olivera en cuanto a este tema económico muy importante como llega a Honduras y precisamente como estarán tomando las riendas del país las próximas autoridades en el tema económico continuamos judíos gracias Fernando Arteaga Donaldo Rodríguez nos informa desde el occidente del país que bueno han llegado salvadoreños hasta Ocotepeque conmemorando el momento en que ellos se refugiaron durante la guerra civil con El Salvador veamos muchas gracias compañeros amigos televidentes de 11 noticias un evento importante que se da acá en el occidente del país es el encuentro internacional entre pueblos donde llegan cientos de salvadoreños hasta el sector conocido como Mesa Grande en el departamento de Ocotepeque este lugar fue utilizado por los salvadoreños para refugiarse durante la guerra civil que se dio en aquel país esta vez se celebran 17 años donde hondureños y salvadoreños comparten un fin de semana con diversas actividades y también disfrutan de las comidas tradicionales de estos pueblos escuchemos algunos de los relatos de los salvadoreños que llegaron a nuestro país estuvimos aquí un tiempo regresando a El Salvador y luego pues este nosotros siempre hacemos esta visita aquí cada año y para nosotros es un gran honor verdad estar aquí compartiendo con nuestros hermanos hondureños hace 17 años que nosotros comenzamos a realizar ya el primer encuentro y pues gracias a Dios hemos llegado hasta acá verdad se vive la armonía se vive la la cultura y entonces y esto pues decirles no no perder esta esta historia con este informe compañeros retorno con ustedes hasta los estudios de 11 noticias en Tegucigalpa buenas tardes buenas tardes donaldo gracias por este informe ahora vamos a ir a una pausa comercial pero antes les queremos dar a conocer que cable color presenta su servicio de gps para obtener el máximo control de tu flota de vehículos para más información puedes comunicarte a los teléfonos 22-63-2020 y 25-40-2020 conecta tu negocio al siguiente nivel con cable color también Di Prova le pone magia a tu hogar por cada 200 lempiras en compra que incluye al menos 3 marcas patrocinadoras recibe 2 puntos electrónicos colecciona 25 o 50 puntos y para canjear el producto de tu preferencia solo deberás pagar una mínima cantidad de lempiras Di Prova le pone magia a tu hogar hombres armados sin identificar mataron a más de 200 personas después de invadir esta semana varias localidades del estado de Sanfara en el noroeste de Nigeria informaron líderes de la sociedad civil hasta el momento hemos enterrado a unas 200 personas seguimos buscando más cadáveres que están repartidos en varias zonas por lo que hemos enviado grupos de rastreo a todas las localidades afectadas dijo Shanghuala Liyu coordinador de Sanfara Sirle una organización de la sociedad civil según recogieron medios locales el presidente nigeriano Mohanmar Ubuhari condenó las matanzas contra las personas inocentes y las describió como un acto de desesperación por parte de los asesinos ahora bajo la implacable presión de nuestras fuerzas militares los bandidos mutilaron muchos de los cadáveres e incendiaron decenas de casas de al menos nueve localidades provocando el desplazamiento de unas 10.000 personas mientras las autoridades estarían confirmando más muertes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador contempla realizar una visita por distintos países de Centroamérica durante este año aunque sin aclarar las fechas según anunció en conferencia de prensa matutina estoy pensando en hacer una gira este año a Centroamérica la iré a visitar todavía no tengo el tiempo definido pero sí tengo el interés he salido tres veces y las tres a Estados Unidos una Nueva York y Doha, Washington entonces me faltará al sur López Obrador hizo este comentario tras confirmar que se reunirá el próximo 15 de enero en Ciudad de México con la presidente electa de Honduras el izquierdista Xiomara Castro con este viaje de Castro se inicia un camino para enfrentar los problemas comunes de Honduras con México como las caravanas migratorias la asistencia para contrarrestar las causas de la migración y la pobreza López Obrador aprovechó la ocasión para insistir en el que le alegran las victorias de los candidatos progresistas en el continente El Papa pidió hoy a los gobiernos firmeza en sus decisiones y claridad comunicativa ante la pandemia del coronavirus para evitar que crezca la desconfianza y las noticias falsas en el tradicional saludo de inicio de año al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede En estos días vemos como la lucha contra la pandemia requiere aún un notable esfuerzo por parte de todos y como también el nuevo año se representa desafiante señaló en su discurso franciscano que constató que en los lugares donde se ha llevado adelante una campaña de vacunación eficaz ha disminuido el riesgo de un avance grave de la enfermedad por ello abogó para que continúen los esfuerzos para inmunizar a la población lo más que se pueda Francisco instó a los políticos a comprometerse a buscar el bien de la población por medio de decisiones de prevención e inmunización que interpelen también a los ciudadanos para que puedan sentirse partícipes y responsables por medio de una comunicación transparente de las problemáticas y de las medidas idóneas para afrontarlas para 11 noticias Kate Padgett Última Hora Última Hora Y mucha atención a esta noticia de Última Hora que les damos a conocer en 11 noticias Meridiano Roldán Barahona un asesinato se reporta en Danlí el paraíso adelante con los detalles Roldán Muy buen día Fernando Judid y a los compañeros en estudios y a la terapia a nivel nacional e internacional pues en efecto este hecho lamentable que mire mire Fernando en Danlí en sus últimos días ha estado un poco difícil la situación en torno a las muertes violentas ayer justamente reportábamos la muerte de una fémina que fue presentaba signos de haber sido estrangulada quemada parte de su cuerpo y abandonado los restos mortales bajo un puente en el sector de la colonia Concepción hoy cerca de las 12 del mediodía pues le han dado muerte a este señor de entre 35 a 40 años y de nombre supuestamente Carlos Maradiaga él venía del sector de San Matías él es originario del municipio de San Matías y cuando venía justamente en la famosa cuesta de la Children acá en el municipio de Danlí fue interceptado por individuos que le acertaron un disparo en el pecho un disparo en el pecho él era comerciante se dedicaba al comercio de pan pan hornado como conocen popularmente y hoy pues ha sido asesinado de forma violenta no sabemos hasta que medicina forense hasta que la policía nacional preventiva brinde el informe concreto aunque acá informe con evidencia fílmica no dan en Danlí es complicado no tenemos acceso a ese tipo de situaciones es más las pesquisas y lo que uno investiga con el olfato periodístico pero informe por parte de las autoridades no hay pero sí ya tenemos el nombre Carlos Maradiaga de entre 35 a 40 años comerciante vendía pan y recibió un disparo a la altura del pecho Fernando y Judit este es mi informe desde la ciudad de Danlí gracias a nuestro compañero Roldán Barahona desde Danlí el paraíso continúa corriendo la sangre en nuestro país a causa de la violencia el trancaso al bolsillo de los hondureños también llega a San Pedro Sula con un nuevo incremento a la carne de pollo y sus derivados el periodista Herlin Díaz es quien nos informa desde el norte del país Herlin con usted buenas tardes efectivamente y es que imparables se están volviendo los aumentos a los productos de la canasta básica sobre todo aquellos que son de mayor consumo en la población en esta ocasión es la carne de pollo que ha aumentado un lempira junto a todos sus derivados a continuación vamos a escuchar a uno de los locatarios del mercado Dandy aquí en la capital industrial de nuestro país Nuestras ventas en sí en todo lo que es el mercado andan mal y con estos trancazos que se le está dando al pueblo es peor la situación cada día se está viendo más difícil la situación para que una persona se pueda alimentar porque todo está bien caro ¿De cuánto estamos hablando y en qué tipo de carne y cuánto sería el nuevo precio? El nuevo precio anda de un lempira el aumento en la libra de pollo pollo fresco partido con los otros subproductos pues no tengo todavía el dato correcto pero no sé si va a haber aumento en lo que menudo patas pero seguro que en el pollo pollo fresco si hay un aumento de un lempira ¿También se pasa esto al pollo entero? Todo lo que es pollo pollo entero pollo fresco partido es un lempira el aumento y es realmente difícil no se puede ya con esto para nosotros es más es más grande la inversión igual la ganancia o a veces sacrificamos sacrificamos más la ganancia e invertimos más con este contacto a esta hora del mediodía nada agradable por supuesto para toda la población consumidora de pollo vuelvo con ustedes hasta Tegucigalpa buenas tardes buenas tardes Gerling bueno es lamentable esto que continúe los trancazos de todo a todo en nuestro país pero vamos a cambiar de tema vamos con Wenceslaus Canales y es que enfermera se envuelga en el hospital de Tocóa por incumplimiento a nombramiento de plazas y estas personas que han arriesgado sus vidas meses atrás a causa de la pandemia también del COVID-19 gracias compañeros en estudio en efecto esta mañana empleados de la ANEA y otros trabajadores de la salud durante todo el día estarán en asambleas informativas buenos días y estamos precisamente al habla con Jorge Jiménez quien nos hablará de este tema buenos días nosotros pues nuestra toma se debe a una falta de respeto a nuestras compañeras de auxiliares de enfermería una reunión que tuvimos con las autoridades y más que todo también es por el conocimiento de los que van en la planilla 121 de los nombramientos porque desconocíamos el gobierno solo ha sido PCM solo ha sido de repente nosotros a un principio nosotros íbamos a ser veedores de esta plaza nosotros firmamos pero por única vez se quedó ya nosotros estábamos bien sabidos y entendidos de que los directores regionales y de hospitales pues ellos están ya haciendo los nombramientos pero también nosotros como coordinadores como presidentes de nuestros gremios también nosotros queremos saber cómo es la modalidad sobre el proceso y poderles informar a nuestros compañeros yo hasta hoy tuve lo que es el listado y que no se queden por fuera también los compañeros del contrato que están por contrato que son como 36 y los que van con permanencia son un promedio de 175 compañeros estarían entonces hablándose casi de 200 plazas perdiéndose y nombrando a otras personas no perdiéndose estamos hablando de 175 que ya que van en la planilla 121 que ese es un decreto que los que que lo sacó el gobierno entonces todos los que están ya pueden tener una semana 15 días un mes esa gente entra con su permanencia esto es lo que pasa compañeros en el hospital San Isidro en esta ciudad de Tocuco con este reporte volvemos estudio principal Karim Duarte nos da a conocer que Honduras consigue reducir el tráfico de drogas en un 95% desde el 2014 así lo asegura el presidente Juan Orlando Hernández la reducción en un 95% del paso de la droga por el país con dirección a los Estados Unidos es parte del legado en materia de seguridad que dejan los dos periodos del gobierno de la república que está a punto de entregar el poder de la nación que cuando asumí la presidencia la cantidad de cocaína que pasaba por Honduras rumbo a Estados Unidos era del 87% el total y hoy se ha reducido a tan solo un 4% una reducción sin precedentes de 95% y por ahí miraban ustedes esas son las trazas que estaban en las en las filminas como era antes y como era ahora entre las medidas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico se aprobó la reforma constitucional que permite la extradición de personas dedicadas al narcotráfico y reclamadas por otros países hoy hay 58 grandes narcotraficantes que se encuentran con procesos penales en ese país unos por extradición otros por entrega o captura ya no estamos en la lista negra de los países más violentos del mundo ni está Tegucigalpa ni San Pedro Sula como las ciudades más peligrosas del 2012 hasta enero del 2020 logramos salvar 77 mil 405 77 mil 405 personas la extradición de los capos de la droga es una de las medidas que acertadamente se tomaron y que contribuyó para que bajara el índice de violencia destacó en su momento el presidente de la república Juan Orlando Hernández si no hubiéramos intervenido hubieran perdido la vida esas 77 mil personas por eso es prohibido olvidar que Honduras ya no es el país más violento en la faz de la tierra si lo fuimos así nos lo entregaron no olviden prohibido olvidar que bajamos la tasa de homicidios a 37 por cada 100 mil habitantes y nos lo entregaron un 85 no olviden bien vamos a continuar con más información y es que desde temprano hoy se ha iniciado protesta por parte del magisterio en nuestro país en contra de una inversión que se ha venido hablando de los fondos de imprema para el aeropuerto internacional de Palmerola Gisela Calix usted con los detalles adelante así de buenas tardes Fernando y a los televidentes de 11 noticias ya son 6 horas las que lleva esta toma que realizan los maestros aquí en el instituto de previsión del magisterio me acompaña el dirigente magisterial Luis Sosa quien pertenece al colegio COPE y nos explica ustedes han dicho que van a estar de manera indeterminada como una medida de presión para que no se toquen los fondos de esta institución muy buenas tardes buenas tardes es la determinación no se sueltan las instalaciones hasta tanto no nos aseguren que no va a ser tocado un centavo de nuestra institución el magisterio ha dicho un no rotundo a sacar 3 mil millones para pagarle deudas a la banca nacional a la banca privada deudas que adquirieron con la construcción de Palmerola con una empresa privada con una concesionaria hoy esperamos que a las 2 de la tarde la reunión de alto nivel que se va a tener con representantes del nuevo gobierno de doña Xiomara Castro los especialistas de imprema y la dirigencia magisterial llegar y firmar un documento que nos asegure que los recursos no se van a retirar de la institución de lo contrario permanecemos acá y le entregamos el 28 de enero estas instalaciones a la nueva conducción dirigida por doña Xiomara Castro de Celaya ¿Para destacar que estas acciones también son replicadas en otras ciudades del país? Todo el país está en movilización donde hay sucursales de imprema hay acciones de protesta hay tomas de edificios donde se le está diciendo a los interventores que no estamos de acuerdo con este tipo de inversiones hay que buscar otro tipo de inversiones hay que invertir en hidroeléctricas que eso sí es un buen negocio para instituciones como la nuestra en comunicación hay que volver a rescatar la construcción de vivienda porque miles de maestros jóvenes en los últimos 12 años no han podido adquirir una vivienda digna y estamos hablando de las reformas a la ley de imprema para que podamos tener una jubilación digna que nos permita vivir nuestros últimos días con decencia porque somos los formadores los educadores de las presentes y nuevas generaciones de Honduras bien muchas gracias escuchan al maestro Luis Sosa dirigente magisterial del colegio COPE cuando esta mañana desde las 6 han estado aquí en las instalaciones del imprema y aseguran que la toma es indefinida este es mi reporte vuelvo con ustedes al estudio buenas tardes buenas tardes Gisela gracias por este informe Di Prova le pone magia a tu hogar y es que por cada 200 lempiras en compras que incluye al menos 3 marcas patrocinadoras recibe 2 puntos electrónicos colecciona 25 o 50 puntos y para canjear el producto de tu preferencia solo deberás pagar una mínima cantidad de lempiras Di Prova le pone magia a tu hogar ya volvemos en 11 noticias meridiano el presidente de Nicaragua Daniel Ortega inició este lunes su quinto mandato de 5 años cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta apoyado en China Rusia Venezuela y Cuba pero aislado de Estados Unidos y la Unión Europea quien ha sancionado a su pareja de hogares a sus hijos el ex guerrillero sandinista de 76 años que gobierna en Nicaragua desde 2012 jurará junto con Murillo en una ceremonia que se celebrará en horas de la tarde en la Plaza de la Revolución en Managua un día después de que se instalara la nueva Asamblea Nacional del Parlamento hasta ahora solo el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel ha confirmado su asistencia a la toma de posición de Ortega y Murillo el mandatario Díaz-Canel señaló que volvemos a la entrañable Managua capital de Nicaragua otra nación soberana que se salió del traspato imperial venimos cargados de solidaridad a la toma de posición del hermano Daniel China el nuevo aliado de Ortega que rompió declaraciones con Taiwán después de casi 15 años en el poder estará representando por Kao Yang Min vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Popular el ANP legislativo chino en calidad de enviado especial del presidente Xi Jinping la delegación iraní será encabezada por el vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán Moshe Razai mientras Rusia no ha informado que nos representará en el evento por su parte la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA aprobó una resolución en la que aseguraba que estos comicios carecieron de legitimidad democrática no fueron ni libres ni justos ni transparentes para 11 Noticias Kate Padgett Continuamos en 11 Noticias Meridiano y les damos a conocer que COPECO ha emitido alerta verde por 72 horas a partir del mediodía de este lunes 10 de enero en seis departamentos ante el ingreso de un frente frío al país la alerta es para Cortés Atlántida Colón Lloro gracias a Dios e Islas de la Bahía por incremento de lluvias al tiempo que informó sobre que estas precipitaciones dejarán entre 60 y 80 milímetros acumulados de agua en los departamentos antes mencionados una masa de aire frío situada al suroeste de Estados Unidos fortalecerá los vientos del norte y provocará lluvia entre viernes y sábado las autoridades recomiendan a la población de esos sectores en alerta verde a tomar las medidas de prevención especialmente los que viven en las riberas de ríos y quebradas de inmediato le damos a conocer cuáles son las temperaturas para las principales ciudades de nuestro país para Tegucigalpa 27 grados como máxima y una mínima de 17 grados centígrados con llovizna San Pedro Sula 28 grados como máxima y 20 grados centígrados como mínima para la ciudad de Choroteca igual condiciones inestables se reporta una temperatura máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 24 grados al mismo tiempo que en Ceibita la Bella igual las condiciones meteorológicas reportadas inestables lluvias y una temperatura de 28 grados y una mínima de 21 grados mientras que en la isla de Roatán soleado breve también nublado con 27 grados centígrados como máxima y 22 como mínima así que estas son las temperaturas está informado de cómo estarán las condiciones climatológicas pero también ya está con nosotros Marlon Mejía el gallo de los deportes bueno viene otro título entonces para la Olimpia no 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 es así yo digo que sí claro hay que ver qué pasa entonces en este próximo campeonato que estará iniciando según lo que nos decía nuestro gran amigo Marlon Mejía este próximo fin de semana con esto hemos llegado al final de 11 noticias meridianas esperamos en la emisión vespertina de canal 11 mientras tanto disfrute de la programación que tiene Honduras la mejor la de canal 11 que esté bien gracias a todos nos vemos en la emisión Gracias por ver el video.